Mariano. Mariano, ¿qué pasó con tu hermano? Sí, el día 9 de domingo a la madrugada, él se dirigía a la casa y cuando iba a dirigirse a la casa, dos pibes, el cuartel quinto, Moreno, le quisieron robar y le sacaron, él tenía un machete. ¿Tu hermano tenía un machete? Sí, entonces él dice, estoy cansado de que me roben y eran dos pibes y uno de ellos lo arrebata y le saca el machete y lo cortaron toda la cara, toda la cara le cortaron, la cara, las manos, todo, lo desfiguraron de la cara, entonces ahora nosotros estamos pidiendo justicia, la cabeza, si vos lo veías, el cajón lo tuvimos que verla cerrada, imaginate lo que era eso. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Julio César. ¿Qué edad tenía? 41, 42, 42 años. ¿Cansado del robo, llevaba el machete? Sí, llevaba el machete, siempre llevaba el machete, siempre, porque lo acompañó a mi otro hermano a la casa, porque ya le había robado en ese mismo lugar y lo apuñalaron. Y le había apuñalado a mi hijo, a mi otro hijo, entonces él siempre lo llevaba, siempre, yo lo acompaño mami, no te hagas problema que yo lo acompaño, se juntan siempre los sábados, se juntaban todos en la casa de mi hijo para estar tranquilo, que nadie moleste ni nada. Y siempre, siempre, él lo llevaba a mi, yo te lo llevo hasta la puerta de casa con la bicicleta y yo me vuelvo tranquilo. ¿Y cuando volvió a la casa? Cuando volvió a la casa... ¿Están identificados los asesinos? Sí, están identificados. Tenemos nombre, apellido, dirección, foto de la casa, todo. Y no hacen nada. Estamos esperando la orden de acá para que vayan y lo agarren, para que tenga captura por lo menos. ¿Siguen estando en el barrio? Están, siguen en el barrio. Y vivimos a dos, tres cuadras de la casa. Y nosotros confiamos en la justicia, entonces no queremos ir a hacer... No quiere, no quiere. Por mano propia. Entonces queremos que vaya la justicia, ¿entiendes? Pero no, todavía no se movieron, no se movió nadie. Y nadie... Y el juez dice, no, que todavía no tiene los elementos suficientes para ir a agarrarlo. ¿Entiendes? Entonces tenemos que hacer esto para que vayan y lo agarren. Y siguen robando en el mismo lugar. ¿Eso siguen robando? Sí, ellos siguen robando. Sí, sí, sí. Hay un caucho. Todos los barrios, todo el barrio tiene miedo. Y ninguno viene a... Los amigos, los conocidos, ninguno se presentó hoy. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo. ¿Entiendes? Ninguno da la cara, porque los cruzan. ¿Entiendes? Todos los cruzan por el barrio y todos le tienen miedo. ¿Esto fue en Ruta 24 y qué calle? Y Galarza. Y Galarza. Ruta 24 y Galarza. ¿Eso qué barrio es? ¿Mayor del Pino? No. Eso es Barrio Don Sancho, Cuartel Quinto Moreno. Sí. Ahí es. ¿Y la fiscal, el fiscal todavía no los atendió? No. Ahora sí. Recién subió mi hermano, él subió, y por otro caso, con los mismos asesinos de mi hermano, que ellos mataron al hijo de la gente esta que subió también a ver el problema este. ¡Gracias!